Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso el viento rápida me deja de volar Y me he hecho a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de blu, de pinto, de blu Felice de estar en la azul Y volando, volando, feliz, me encuentro mal, lo malo que el sol Y de espalda del mundo sale con el paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de blu, de pinto, de blu Felice de estar en la azul ¡Vale, oh, actaré, oh, cantaré! ¡Vale, oh, actaré! En el lugar de sacaré, oh, actaré, oh, actaré, oh, actaré, oh, actaré Y de proviso el viento rápida me lleva Y me he hecho a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel rumbo de Pinto Dino, felice de estar en la zona. Volaré, oh, cantaré, oh, nel rumbo de Pinto Dino, felice de estar en la zona. ¡Viva el corazón! Volaré, oh, cantaré, oh, nel rumbo de Pinto Dino, felice de estar en la zona. ¡Viva el corazón! ¡Viva el corazón! ¡Viva el corazón! Viva el corazón!